y agradecer la presencia a estas instalaciones. Me corresponde dar las palabras a los que van a intervenir. En primer lugar, tomará la palabra el alcalde de Dreñal, del municipio que acoge estas instalaciones y que nos brinda todas las ayudas y facilidades habidas y por haber para poder tener unas buenas instalaciones. Seguidamente, tomará la palabra el presidente del cabildo de La Palma para continuar con el ministro de la Presidencia y finalizar con el presidente del gobierno de Canarias. Por lo tanto, sin más, alcalde. Muchas gracias, consejero. Dignísimas autoridades que ya el consejero que me ha precedido los ha nombrado a todos y cada uno. Muchas gracias por estar en el día de hoy aquí. A mí me corresponde dar la bienvenida desde este municipio, desde la Villa de Breñal, está un municipio que ha aspirado desde hace muchísimos años con diferentes alcaldes a ser un municipio prestador de servicios. Se sabe que aquí tenemos el Hospital Universitario, tenemos el Secopín, tenemos esta base de la ERIF y se sabe también que, aparte, tenemos muchos servicios que prestamos desde este municipio y queremos seguir teniendo esa misma aspiración. Para nosotros es un privilegio en esta gélida mañana, no es lo habitual que haga tanto frío por esta zona, pero tenemos el calor de todos estos compañeros y compañeras que podemos decir que nos ayudan y nos apoyan en emergencias que han ocurrido en Canarias, emergencias de gran magnitud donde han estado a una gran altura. Pensaba esta mañana cuando llegaba que creo que lo fundamental en esta profesión es precisamente, y valga la redundancia, la profesionalidad. Y para ello tenemos que darle estabilización, que es lo que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo a través de una empresa que también ha asumido esa encomienda de gestión como ejes plan y creo que, de alguna forma, también hay que darle y manifestarle la gratitud. También decir que ha sido positivo, yo creo, que desde el Gobierno de Canarias se haya empezado a sentar las bases en las islas no capitalinas. Yo creo que ha sido una estrategia generosa y solidaria y en ese sentido también tenemos que agradecerlo desde una isla no capitalina. Breña Alta, pues como decimos, y finalizo con esto, está muy contento, está muy orgulloso del equipo de la ERIF, de todas las personas que lo componen. Deseamos, claro, que no haya muchas emergencias en las que tengan que actuar, pero solo el hecho de que con carácter preventivo estén al pie del cañón con profesionalidad y con la actitud que tienen, para nosotros es un gran privilegio. Gracias y bienvenidos a Breña Alta una vez más. Gracias. Muy buenos días. Una vez dados los saludos ya por el consejero, yo creo que nos damos todos por saludados. Y en primer lugar quiero agradecer el que hayan elegido nuestra isla para hacer esta presentación, que al mismo tiempo nos sirve para poner en valor el enorme trabajo que hace el equipo humano de la ERIF en nuestra querida isla de La Palma. La unidad de las administraciones únicamente redunda en el beneficio de los ciudadanos. Y creo que la andadura de la ERIF es una clara muestra de ello. Y esa misma unidad se refleja en esta presentación que hacemos de manera conjunta de los nuevos equipamientos de la ERIF, unos equipos de intervención que podrán trabajar en todas las islas y cuya función es la de complementar también al servicio de medio ambiente y emergencia del Cabildo de La Palma. En sus trabajos tanto de prevención como extinción en incendios forestales. Las importantes también mejoras que el Cabildo Insular ha realizado en estas instalaciones junto al apoyo que mutuamente nos prestamos en el día a día son una evidencia más de esa necesaria cooperación interadministrativa y recordar que también hemos invertido y vamos a seguir haciéndolo en la mejora de espacios para albergar los materiales adquiridos y que tendrán como base La Palma. Además también de haber puesto a disposición de la ERIF unos servicios e instalaciones que creo que son incluso referentes en Canarias. Termino. Y termino agradeciendo nuevamente el trabajo de todos los que forman parte de la ERIF, pero también del gobierno de España y de Canarias por esta colaboración que como siempre hemos mantenido tiene que seguir siendo para que podamos seguir creciendo la isla La Palma y que podamos tener una mayor protección frente a cualquier incendio. Por desgracia, la experiencia reciente nos ha demostrado que tenemos la capacidad y que hemos trabajado de manera conjunta, de manera excelente. Ojalá no tengamos que volver a demostrarlo, pero de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Como bien decía el presidente del Cabildo, estamos todos saludados y yo también quiero saludaros muy especialmente a todos vosotros y a todas vosotras. Y quiero empezar mis palabras agradeciendo que se me haya invitado a este acto y también poniendo en valor lo que significa lo público. Y lo público significa que tengamos unos equipos que están perfectamente equipados, perfectamente preparados para actuar en la Isla del Hierro, en La Gomera, en La Palma, en caso de que haya emergencias. Y esta defensa de lo público y esta colaboración entre distintas administraciones, pues creo que es de un enorme potencial. Y es lo primero que tenemos que poner en valor. Que seamos conscientes que cuando los ciudadanos pagan sus impuestos, lo que quieren es esto, que haya personas preparadas para ayudarles cuando tienen más dificultades, cuando hay una catástrofe natural como se ha sufrido con tanta crudeza en la Isla de La Palma con el volcán. Y por tanto, pues gracias por la invitación y desde luego desde el Gobierno de España contáis con nosotros. Hay emergencias naturales, como el volcán es un ejemplo, y también hay otro tipo de consecuencias que no son tan devastadoras en un momento concreto, pero que también hemos de ser conscientes de lo que suponen. 2022 ha sido el año más cálido en España desde que tenemos registros. Un grado y medio, 1,6 para ser exactos, de temperatura más alta que el penúltimo año más cálido en la historia. Y además ha sido uno de los años más secos en nuestro país. Eso supone que todos los que estéis aquí, todos los que tendríais que hacer frente a un potencial incendio, tenéis que estar absolutamente preparados y equipados, porque el cambio climático, la sequía, el aumento de las temperaturas, que esto lamentablemente parece que ha venido para quedarse, supone que haya mayores riesgos de incendio y de catástrofes naturales. Desde luego desde el Gobierno de España estamos sólidamente comprometidos con esta circunstancia. En la COP27, donde los países se reúnen una vez al año para impulsar medidas contra el cambio climático, pues España, como siempre, ha impulsado una iniciativa, en este caso para la resiliencia ante la sequía, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó y con gran éxito se está negociando con otros países para que haya una estrategia internacional. Porque, lógicamente, ni el cambio climático, ni las emergencias, ni la sequía, ni las grandes catástrofes entienden de fronteras entre países. Por eso, creo que apostar por lo público, apostar por estos equipos, apostar también, permitídmelo, con gran alegría desde el Gobierno de España, porque vayáis a tener estabilidad en el empleo, vayáis a ser indefinidos, os hayáis incorporado al empleo público en el Gobierno de Canarias, gracias a leyes que aprobamos en el Parlamento de España y que suponen que estas personas que tengo a mi espalda tengan un proyecto de vida garantizado. Porque ser estable y tener un carácter indefinido en el empleo supone que personas tan jóvenes como tenemos aquí, a alguno de ellos le he preguntado si tenía la edad legal para trabajar y me ha respondido que sí, me he quedado tranquilo, pues esas personas puedan iniciar un proyecto de vida, pedir una hipoteca, alquilar una casa, vivir en pareja si así lo desean, y esto proviene también porque desde el Gobierno de España hemos sido conscientes de un problema y le hemos puesto solución. Y por tanto, me alegro enormemente que tengáis ahora estabilidad en el empleo y que hayamos conseguido, gracias a una reforma laboral, mejorar vuestra vida. Quiero también, sin extenderme demasiado, deciros que el presupuesto del Ministerio de Transición Ecológica ha aumentado en un 6,5% en este año. Cada vez tenemos unas partidas mayores para poner en marcha políticas que lleven a cabo, desde luego, barreras contra esas sequías, esos incendios, esas catástrofes que se producen. Tenemos 10 brigadas de refuerzo contra incendios forestales, una de las cuales está aquí, en La Palma, en Punta Gorda. Hemos también fortalecido los servicios de brigadas de labores preventivas, especializadas en trabajo de prevención de los incendios forestales. Y, por supuesto, los equipos de prevención integral de incendios forestales que están en la base de La Palma, que están aquí trabajando en prevención, en sensibilización, en trabajo técnico, para evitar, prevenir y, en su momento, luchar contra cualquier catástrofe, cualquier incendio. En todo caso, sabéis que contáis con el Gobierno de España siempre, que ahí estará la UME, ahí estarán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ahí estarán los aviones del Grupo 43 de las Fuerzas Armadas Aéreas. Es todo lo que haga falta cuando hay una catástrofe en cualquier punto del territorio nacional, porque para eso está el Gobierno de España, para ayudar donde hace falta y a quien le haga falta. Y esa es la solidaridad, la solidaridad que habéis vivido en la isla de La Palma, de todo el país volcado para luchar, para ayudar a una isla que estaba sufriendo la erupción del volcán. Y eso es nuestra sociedad, quedémonos con lo mejor de España, con lo mejor de nuestra sociedad. Somos una sociedad solidaria, comprometida, tolerante, justa, que quiere ayudar al que tiene problemas, al que tiene dificultades y que quiere hacerlo, por supuesto, cuando haga falta, aportando con los impuestos lo que sea necesario para tener unos equipos tan preparados y que nos hacen sentir tan orgullosos como los que tengo a mi espalda. Termino ya, simple y llanamente, felicitándoos, felicitándoos de antemano por vuestra preparación, por todo lo que hacéis cada día, por protegernos cuando estamos en los peores momentos de nuestra vida, por todo lo que habéis conseguido y todo lo que vais a conseguir. Sois un ejemplo de servidores públicos y, por tanto, tenéis todo el reconocimiento y todo el orgullo del Gobierno de España. Amigos y amigas, enhorabuena por vuestra labor. Aquí estamos para ayudaros si hace falta. Gracias. Muchísimas gracias, Ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y también al resto de los que han intervenido. Y saludo, del mismo modo, a las autoridades presentes, a los medios de comunicación, y especialmente a las personas que están aquí, a mi espalda, que forman parte de los equipos de intervención rápida ante los incendios forestales, las IRIF, de La Palma, de La Gomera y del Hierro, que se han desplazado a una isla que merece y necesita también de actos inaugurales. Porque en ocasiones, lo vimos durante la pandemia, lo que no había eran inauguraciones. Esta isla, además, a todo ello ha sumado también un volcán. Y antes, cuando, por empezar con una sonrisa, cuando iba saludando a mujeres y hombres que están aquí, que forman parte de la IRIF, les recordaba una anécdota que viví siendo alcalde de Aruca, que se inauguraba un parque de bomberos, y entonces vi uno de los bomberos pequeñitos y le dije, yo pensaba que había que tener una altura determinada para hacerlo, y me decía, con un tono andaluz, porque era de... Sé que hay algunas personas aquí que son andaluzas, porque me dejó cosas, me decía, alcalde, si son tos altos, ¿quién se mete en los tubos? Y antes me decían que también alguno era así. Y por tanto, con esta sonrisa, quiero empezar diciendo que, de alguna manera, nos gustaría a todos agradecerles el gran trabajo que han desarrollado en Canarias durante estos años duros. A todo lo que son los incendios forestales, el magnífico trabajo que desempeñaron durante la erupción del volcán, viniendo de otras islas, también los que son nacidos aquí, y por cierto, ministro, hay miembros de la IRIF que están aquí, que son de La Palma, que perdieron sus propiedades, sus casas, y que estaban ahí peleando contra el volcán, y luchando y ayudando a quitar cenizas de otras viviendas, ¿no? Con el dolor de la pérdida de lo propio, ayudando para quien podía salvar incluso lo material en distintos municipios de la isla de La Palma, lo que también pone en valor la nobleza y la valentía de este pueblo, ¿no? Y desde el Gobierno de Canarias, decir que lo que hemos hecho es también colaborar en intentar tener las mejores disponibilidades, las mejores infraestructuras y los mejores recursos humanos con respecto a la IRIF, y también a las brigadas, ¿no? Aquí tengo algunos datos que me ha pasado el consejero. Me trasladaba con orgullo de la pelea presupuestaria que pasa de 4 millones de euros a 10 millones de euros para el año 23, que creo que era importante, y veo también a los responsables de GESPLAN y de otras empresas públicas, que hayan podido formar parte del proceso de estabilización que se abrió por parte de la ley 20-21, de 28 de diciembre, del Gobierno de España, que creo que era una ley absolutamente necesaria, y se consiguió que también forman parte de los procesos de estabilización del personal público, porque lo son, desde hace años, que hoy tenemos un equipo que está todo el año, veníamos de tenerlo solamente en los meses del verano, y ahora son los 365 días del año, y que ha pasado de 83 miembros que había, cuando llegamos al Gobierno, a 125, que es lo que tenemos en estos momentos, y con capacidad de seguir mejorando. Aquí vemos camiones autobombas, y también, me decía el consejero, están previstos los presupuestos dos helicópteros que se van a sumar al parque móvil, en este caso de los ERIF de Canarias. Y poco más. Decir que nos gustaría que estén siempre ahí, al pie del cañón, ante cualquier emergencia, pero que sean las menos posibles, tengamos mayor normalidad. Que tuvimos un tremendo incendio en Gran Canaria en el año 19, otro tremendo aquí en la isla de La Palma, antes también conté que el responsable que tenía, en aquel momento el cabildo de La Palma, nos decía que era optimista, ante poder contener un incendio, que podía entrar en la caldera de Taburiente, y por suerte, y porque tiene conocimiento, y profesionalidad, así fue, se pudo contener en el año 2020, que estuvimos también en Tenerife, y también en La Palma, de nuevo, otro en el verano del 21, que han sido distintos los incendios, que ha avanzado la ciencia, recordaba el otro día cómo se puede utilizar hoy drones nocturnos, para saber dónde está la temperatura durante la noche y por la mañana atacar al incendio, que lamentablemente no se puede hacer lo mismo con los volcanes, tú puedes trabajar para contener un incendio, pero contra el volcán estamos en manos de la naturaleza, y que estamos muchos más seguros en nuestra tierra, cuando tenemos a estas brigadas y a estos equipos de intervención rápida a disposición de toda Canarias, que por cierto, están en las Islas Verdes, porque es lo normal, pero que automáticamente van a cualquier isla donde haya un suceso, ya sea Fortentura, Canarias, Tenerife, o cualquier otra, Lanzarote, sobre la marcha, para ponerse al servicio de cualquier actuación que sea precisa para ir contra cualquier actuación a persa. Por lo tanto, mi enhorabuena y mis felicitaciones y a seguir demandando las mejores infraestructuras a las administraciones públicas, que es lo que tenemos que hacer. Estamos honrados y justamente agradecidos de que formen parte este magnífico equipo humano que forma los IDIF de Canarias. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos 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 e e e e e